A las 6 y 41 minutos de la mañana en Periodismo Actual tengo el gusto de presentarles a nuestra invitada, es la señora Marcela Calle, madre de familia. Y permítanme primero entrar en contexto sobre el tema que queremos tocar. Así como les digo que existe un doble discurso, una doble moral, un discurso hipócrita con respecto a las víctimas, también lo existe con las personas en discapacidad y en especial con los niños. Muy a pesar que la Corte Constitucional ha, en sentencias, en magistrales sentencias, ha planteado que las personas con discapacidad, en especial los niños, tienen que tener una atención prioritaria y especial. Pero, se lo reitero, muy a pesar de todos estos fallos de la Corte Constitucional, aquí no hay ningún tipo de preferencia ni atención especial para con estas personas. Hay varias fundaciones que prestan este servicio de atender a los niños con discapacidad, sea con el síndrome de Down, con problemas cerebrales, con todo, todo lo que tenga que ver con la discapacidad. Y ellos van facturando y las EPS, a final de cuentas, deben de pagarles. Bueno, las EPS, por la razón que sea, no les da la gana de pagarle a estas entidades y ya muchas fundaciones que atienden a niños y niñas con discapacidad han empezado a cerrar. Una de las pocas que queda es la institución Niños Felices, que queda ahí en el barrio Urbina, carrera 16, número 2708, que según los padres de familia que llevan allí a sus hijos, tienen y han dado fe de que es una de las mejores instituciones y que es la que más se ha preocupado por el tratamiento, por un verdadero tratamiento con estos niños. La señora Marcela es madre de uno de los niños, de los niños que allí asisten con discapacidad y ella nos quiere contar lo que está sucediendo, el drama que van a empezar a vivir todas las madres y padres de familia con niños con discapacidad. ¿Por qué? A la vuelta de pocas semanas van a colapsar todas porque no tienen cómo funcionar porque a las EPS, por la razón que sea, lo reitero, no les da la gana de pagarle. Señora Marcela, mil gracias por haber aceptado esta invitación y le resalto la valentía de querer hablar con nosotros y contarnos lo que está pasando. Bueno, muy buenos días. Como ya lo dijo aquí el periodista, mi nombre es Marcela Calle. Yo tengo una niña en discapacidad, ella asiste a Niños Felices y la problemática que tenemos es que el viernes nos avisaron que el 15 de septiembre dejan de prestar los servicios para nuestros niños en sus tratamientos. En el caso de mi hija, pues tiene una discapacidad física y tiene autismo. La verdad que estamos muy preocupados porque no solamente mi hija, sino 20 niños más se van a quedar sin este servicio para realmente seguir viendo los resultados que hasta el día de hoy hemos visto con lo que la institución Niños Felices han proyectado a través de ellos. La verdad, estoy enterada de que, y doy fe de que hace más o menos 7 meses o un poco más, desde octubre del año pasado, la empresa prestadora de servicios, en el caso de los niños que yo estoy representando, en el caso de mi hija, es Comeba, no les paga a la institución de Niños Felices. O sea, desde octubre del año pasado, sus facturaciones o sus pagos han sido irregulares. Estamos muy, muy preocupados porque hay otras entidades que ya han tenido que cerrar sus puertas y no solamente cerrar sus puertas, sino definitivamente acabar con este tipo de instituciones donde prestan los servicios de terapias integrales. Terapias integrales como un conjunto de todas las terapias como ocupacional, física, terapia psicológica y terapias físicas para que los niños reciban la terapia en un mismo lugar y no tenga que desplazarse a tantas partes. Sobre todo porque los, diríamos, profesionales conocen el caso de cada niño y al estar en el mismo lugar pueden trabajar con una base específica del tratamiento que cada niño debe seguir y continuar durante el transcurso del año. Preocupante, muy preocupante, muy triste porque conozco casos de muchos niños que es el único tratamiento que reciben y que es el único lugar donde le han podido prestar este servicio y los han llevado a que tengan una vida digna, una vida, diríamos, social donde ellos puedan comportarse. Porque como lo decía precisamente Toño, el periodista que me está atendiendo, muchos niños de estos nunca antes habían tenido ni siquiera una revisión médica ni un diagnóstico acertado sobre cada problemática de cada uno de ellos. Entonces realmente esa es mi problemática, esa es mi preocupación de que realmente no sabemos qué vamos a hacer ni a dónde vamos a ir. Hay un instituto también muy conocido que es Inari, hasta donde tengo entendido, está totalmente cerrado porque no pudieron seguir pagando sus terapistas porque pues obviamente cada terapista o cada profesional necesita de su pago. Y en el caso de Arco Iris está trabajando a media marcha también con muchas ganas de cerrar sus puertas por lo que las EPS le adeudan. Cuando usted se refiere a terapias integrales que en el mismo centro o la misma institución o la misma fundación atiende diferentes problemas. Por poner un ejemplo, hay fisioterapeutas por si de pronto la persona tuvo un problema de que se fracturó una mano y está en terapia. Porque también hay un área donde atienden a los niños con autismo, hay un área donde atienden a los niños con síndrome de Down. ¿A eso es a lo que usted se refiere cuando manifiesta terapias integrales en un mismo lugar? Sí, así es. Yo tengo una trayectoria larga con terapias de mi hija hace muchos años. Viene recibiendo terapias. Y al inicio de su muy temprana edad, dos años y medio, Melissa empezó a recibir sus primeras terapias y las terapias eran, diríamos, segregadas o individuales, ¿cierto? Donde la terapia física era en un lugar, la terapia ocupacional era en otro, la terapia de psicología era en otro, la fonaudiología era en otro. Y efectivamente, cada especialista se dedicaba solamente a su área, sin saber realmente qué estaba trabajando su otro compañero terapista. Entonces, a eso me refiero cuando son terapias integrales. ¿Qué está pasando? En el sistema, las EPS lo que están logrando o buscando es segregar las terapias. Cuando yo llevo a Melissa a una terapia individual o a una terapia física independiente de la terapia fonaudiológica a otro lado, primero el tiempo, segundo tú llegas y esperas a que te atiendan, tercero cuando entras la terapia nunca va a ser completa porque el lugar tiene tantos niños para atender que la acortan. Entonces, obviamente su resultado no va a ser igual. A eso me refiero cuando son terapias integrales, cuando el niño recibe en un mismo lugar todo completo durante toda una mañana o durante todo el día. Hay niños que van al centro de rehabilitación mañana y tarde, de lunes a viernes. En este caso, ahora mismo, Comeba, por ejemplo, o poner, citar un ejemplo, ellos están buscando la manera de segregar todo esto, de que ya no se siga, de que el paciente o los niños, las niñas, las personas con este tipo de discapacidad ya no vayan a un sitio donde puedan recibir integralmente todas las terapias sino segregarlos. Sí, realmente así es y lo doy con mucha fe porque precisamente mi esposo el jueves pasado estuvo en la, diríamos que en la sede de Comeba buscando la atención del doctor Pupo, que es el que representa a Comeba en Montería, para charlar con él y que les diera una explicación sobre qué es lo que está pasando sobre el sistema de los pagos con respecto a las terapias integrales. La funcionaria que estaba ahí le dio a entender que el doctor no se encontraba en la ciudad y que no se preocupara que finalmente a la niña le iban a seguir prestando las terapias pero a una forma de que en cada lugar diferente le daban la terapia física oposicional o la terapia fonodiológica. O sea, ya no iba a volver al instituto sino que iban a segregar las terapias en diferentes partes. O sea, una persona de escasos recursos, una persona que esté desempleada, está condenada a que su hijo o su hija con un problema de discapacidad no pueda asistir porque entonces si son cinco tipos de terapias si le tocara la física, la ocupacional, la psicológica y la fonodiológica tendría que ir a cuatro partes diferentes, cuatro transportes diferentes. ¿Qué manera de humillar a los ciudadanos? Esto lo está diciendo Toño Sánchez. De humillar a los ciudadanos con esto de la salud. Yo no me explico... De verdad que hay veces que a uno se le acaban las palabras como para uno decir ¿Cómo encontrarle una explicación a una entidad que desde el año 2015, octubre, no le paga a otra entidad que está atendiendo niños y niñas? Donde hay sentencias judiciales donde hay sentencias no de un juez de la república sino de magistrados de la corte constitucional donde exigen y donde le han dado plenas garantías a los niños y a las niñas en estado de discapacidad. ¿Qué piensan ustedes como padres de familia? ¿Qué hacer? Bueno, definitivamente estamos muy angustiados nos sentimos un poco maniatados porque no sabemos pues qué va a pasar con nuestros hijos. En el caso mío me tomé la vocería porque realmente lo que acabas de decir es real. O sea, conozco y yo te digo que la mayoría de la población que asiste a este centro de rehabilitación son niños con padres con bajos recursos, niños que son el único tratamiento que han recibido y que, te lo confieso, muchas madres ni siquiera pueden salir a trabajar porque la discapacidad de su hijo es tan alta. Hay niños con una PCO, con una parálisis cerebral tan alta que definitivamente no los pueden dejar solos. Entonces al no tener recursos para tener a alguien que les atienda o su hijo o que les ayude mientras que ellos trabajan. Fuera de eso, van a tener que, como tú decías, transportarse a cuatro, cinco o seis lugares diferentes para que atiendan a sus hijos. Yo me pregunto, ¿de dónde van a sacar los recursos para el transporte y para pagar todo este tipo de gastos y desplazamientos que les tocaría hacer? Bueno, lamentable, triste. Vean, mire, esto es, esto le acongoja a uno el corazón ver la situación a que se van a ver abocados todos estos padres de familia. De verdad que el sistema cuando funciona, funciona maravillosamente. Pero cuando suceden estos hechos, uno viene y dice, bueno, ¿qué hacer? ¿A dónde ir? La superintendencia de salud lo mismo, no va a decir nada, no soluciona nada porque es el ente que los regula y los vigila. El ministerio ni responde. Los representantes de todas estas entidades y que representan o que son voceros, vocales de los pacientes, vean, mire, yo lo he dicho aquí, lo he planteado, terminan aliándose a las mismas entidades estas y defendiéndolas antes que defender a los usuarios. ¿Qué piensan hacer ustedes? Bueno, la verdad que yo estoy dispuesta a lo que sea y el grupo de los padres que me acompaña también. Porque definitivamente no solamente somos el grupo de nosotros de Comeba, sino hay otra entidad que también le van a suspender los servicios el 15 de septiembre y que son 25 niños que también se van a quedar por fuera del servicio de las terapias. Pues tenemos programado plantones, tenemos programado hablar con todos los medios porque nos queremos hacer sentir y queremos que nos escuchen y queremos pues que realmente se pongan la mano del corazón y entiendan que definitivamente estos niños no tienen otra salida. Los tratamientos son necesarios en ellos porque como yo les decía, para tener una vida digna, ellos necesitan de que estos profesionales les ayuden y los saquen adelante con cada una de sus discapacidades. Yo les agradezco mucho que haya venido acá, haya contado esta triste historia, lamentable, dolorosa e indignante historia porque eso es acabar con la poca dignidad que tienen los pacientes con discapacidad, en especial los niños y niñas y decirles que aquí desde Montería Radio cuenten con unos aliados para esta lucha que ustedes inician para que se solucione el problema y permitan que sigan las terapias y que además esto no es dinero de ellos, es un dinero que sale del Estado colombiano y que lo único que piden los ciudadanos es que se cumpla lo que dice la ley y que es la atención en especial a niños y niñas de este país. Bueno, yo realmente estoy muy agradecida por la invitación que me han hecho. Estoy muy agradecida primeramente con Dios que me está dando la oportunidad y con ustedes de poder expresar el caso que estamos viviendo porque como te digo, no represento solamente la vida de mi hija sino la vida de muchos niños. Yo soy gestora social y trabajo con un voluntariado y conozco la problemática no solamente en Montería sino en Córdoba con los niños con discapacidad. definitivamente estamos retardados si se puede usar esa palabra con la ayuda hacia ellos y con el derecho que ellos necesitan y que se les cumpla y es que les den sus tratamientos adecuados a cada uno de ellos depende de su discapacidad para que salgan adelante y tengan una vida digna como se los acabo de decir. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme estar aquí y muchísimas gracias a todos los oyentes y espero que esto repercuta no solamente en Montería sino a nivel nacional porque sé que muchos lugares del país están viviendo la misma problemática que nosotros. Que tengan un resto de día muy bueno, agradable y que Dios los bendiga. Muchas gracias Ben a todos y a todos los oyentes mil gracias por acompañarnos y simplemente nuestra intención con esta entrevista con tocar este tema es visibilizar las tragedias que a diario nos están aconteciendo y que muchas veces le damos importancia a otras cosas y no somos solidarios con las personas que verdaderamente nos toca ser solidarios como en especial con todos estos niños y niñas de Montería y de Córdoba que están con cualquier discapacidad y que hoy están abocados a pocas semanas a una semana y media de dejarlos tirados en la calle y nunca más volverlos a atender. Hemos llegado al final de nuestro programa a todos nuestros oyentes mil gracias por habernos acompañado.